La presidenta municipal de Santiago de Anaya, Danaí Saray Ángeles Hernández, realiza una atenta y cordial invitación a la población en general para que participen en las diferentes actividades artísticas y culturales que se llevarán a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos. Muy bien, pues vamos a tener un concurso de altares. Para estos concursos pues están invitando a las escuelas principalmente. Vamos a empezar a colocar altares desde las 7 de la mañana, el día 31 de octubre. Esperamos poder realizar lo que es el concurso del Zacatamal más o menos en tiempo a las 10 de la mañana. Posteriormente a ello se va a realizar ya el concurso de la evaluación de los altares para poder tener pues ya un ganador y se llevará a cabo entre 12 del día, 1 a 2 de la tarde. Con la finalidad de fomentar la tenencia responsable de mascotas, también se llevará a cabo la actividad denominada el dúo del terror, donde los participantes podrán demostrar su creatividad con vistosos disfraces. Y por la tarde vamos a tener un evento que también pues implica algo un poquito diferente. Lo llamamos el dúo del terror y es un concurso de disfraces en el que viene, bueno se pueden escribir, hay dos categorías, infantil y de mayores de 12 años, en la que pues viene la persona disfrazada con su mascota. Entonces tuvimos pues la oportunidad de poder celebrarlo por segunda ocasión. El año anterior también llevaron a cabo el evento y la verdad es que fue un éxito, porque pues es algo un poco diferente. La gente le emociona poder participar con sus mascotas, sobre todo nosotros lo hacemos con la intención de fomentar la tenencia responsable de mascotas. Pero pues para la mayoría de la gente que tiene una mascota que aparte es de su familia, porque así son nuestras mascotas, pues el convivir, el venir acompañados de ellos y disfrazarlos y poder concursar pues ha tenido muy buena aceptación. El año pasado desafortunadamente hizo muchísimo frío y aún así tuvimos muy buena afluencia de personas. Este año esperamos poder contar en el transcurso del día entre 400 y 500 personas, que aunque no son una cantidad muy grande, para nosotros al ser un municipio pues un poco pequeño, la verdad es que es muy buena la cantidad de gente, pero es en los diferentes eventos, en el concurso de altares, concurso del Zacatamal y el dúo del terror por la noche. Entonces pues ya si lo sumamos pues obviamente son más de estos 500. Pero esperamos que cada vez llegue más gente, que se empiecen a fijar en Santiago de Anaya por toda su riqueza cultural y gastronómica y que se interesen en venir a visitarlos. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. Oscar Reséndiz para Mezquital. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.